¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer la momia con un trompo, fácil y en la primera. Por cierto, les quiero mandar un saludo muy especial a uno de mis seguidores, que siempre está pendiente en mis vídeos, quien es el gato espiador. Vamos a comenzar. Empezamos con el amarrado del trompo, ponemos el aro en la parte superior, restiramos la cuerda un poco, pasamos por abajo de la punta y empezamos a enredar firmemente para que la cuerda no quede nada floja. Después pasamos la mariposa entre el dedo medio y dedo índice, de esta manera. Cuatro dedos a un costado, pulgar al otro, punta hacia arriba y queda listo para lanzar el trompo. Bien, primero lo que tenemos que hacer es un dormilón. Para esto hacemos los siguientes movimientos. Empezamos con el brazo en la parte superior y bajamos en forma de U, de esta manera. Ahora, en este punto, al llegar aquí, vamos a girar la muñeca 90 grados hacia adentro, hacia el lado de nosotros. Giramos y simultáneamente abrimos la mano literal. Posteriormente, inmediatamente tenemos que jalar en línea recta nuestro brazo hacia atrás para que salga bailando el trompo de esta manera. Bien, ya que tengamos el trompo en dormilón, lo que sigue es insertar el aro. Bueno, para esto vamos a hacer el movimiento muy suave para insertar la parte superior del trompo y en automático se logre la momia, de esta manera. Pues bueno amigos, a esta foto por el día de hoy. Espero sean útiles los consejos y tips para hacer la momia. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más trucos. ¡Gracias!